Era un gaucho decidido con terrible agilidad Capaz de poder saltar un muro como un tejido Y agarraba justo el nido de novitas calentitas Él programaba la cinta y memorizaba señas Y decía vos sos mi dueña mientras dura la visita Sabía día y horario que el otro iba a trabajar Y a la hora de llegar rajaba del escenario Pucha coco solidario, más no se puede pedir Y siempre solía decir en un tono divertido Ya que no cumple el marido alguien tiene que cumplir Y el marido ni siquiera se cuenta del asunto Mientras el coco hace tonto con la morosa piechera Y rebento campo afuera una noche muy carriado El coco mora curao pensando que lo seguía Se taquó en una alfajía de saltar un alambra Si vieran de qué manera lo atendía la teñida El coco loco la vida hacía lo que él quisiera Se servía la heladera, fruta y licuado de banana Se lo llevaba a la cama y mientras hace lo que él sabe La convención por la llave para entrar por la venta Una noche en que dormido cansado De la pastoreada vio la serie adentrada Pero fue un caso perdido Y resultó que el marido que salía retrasado Abrió la puerta al costante por donde nunca agarra Pero el coco de la parra y un salto quedó colgado Con gran amabilidad ella salió a despedirlo Y al pobre coco agrandirlo pero era tarde jamás Sus manos no daban más aunque se prendía igual En una forma infernal antes que se fuera el otro Causando gran alboroto se vino abajo el parra Y allá salió como pudo disparando campo afuera Levando la bolvarera con la palma se echó un nudo El marido quedó mudo, no sabía lo que pasaba Mientras el coco disparaba no se ponía de acuerdo No sabía si correr lo levantaba en la mala La doña quedó pagada y decía Es un ladrón, roba humas con razón Mi parra quedó pelada El juez que la vez pasada robó todos los racinos Le daba carne al barcino para que el pobre no ladrara Y adelante de tu cara te robaba en un miradino Convencido del ladrón El marido era tenida por el tiempo de la vida Fui al rancho con pasión Y puso allí un pintón A unos metros del palad Un kiosco particular Con un barrio a toda hora Contratado por la señora Un bel coco pastoral ¡Ay, ay, ay, ay!